Pero lo que no fue chiste fue un supuesto secuestro que sucedió con el sobrino de Cantinflas, esto en un palenque. Imagínense que Alejandro Fernández estaba cantando cuando de repente algunas personas, porque así las veíamos en el video que vamos a ver a continuación, vestidas de civiles hicieron lo que va a aparecer en su pantalla. Bueno, ¿qué sucedió? Que estuvo privado de su libertad más de 11 horas. Esto lo veíamos a través de los portales, se ha hecho viral este video. Y era, oye, pues, ¿qué pasó? De apellido Moreno, efectivamente, sobrino de Cantinflas. Entonces, fue que estamos nosotros sabiendo, por eso hicimos un supuesto, entre si fue un arresto o si realmente fue un secuestro, porque se lo llevan, pues, de la nada, sin saber exactamente qué había sucedido. Lo que sí sabemos es que ya está en casa, entonces estamos esperando las declaraciones para que explique exactamente si debía algo, si rompió con la ley o si realmente era un secuestro. Esas son los tres puntos, ¿no?, que podían ser. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!